11.15 de la mañana y con el objetivo de limpiar los colegios de Piura de material inservible, el personal del ejército inició el plan Minca Cero Inservibles. Nuestra compañera Julia Miranda ya nos tiene todas las informaciones del Centro Educativo Fátima. Estamos en el Colegio Fátima, en una de las instituciones educativas en la jurisdicción de Piura, y es que el día de hoy ha empezado el programa Minca Cero Inservibles, es en donde el personal del ejército se ha dispuesto en ocho puntos estratégicos, en ocho instituciones educativas de la provincia de Piura, para justamente recoger inservibles. Vamos a acompañar con la cámara cómo es que en estos momentos ya, por lo menos en esta institución educativa, hay 15 personas del ejército realizando todas estas labores de limpieza. Cabe mencionar que el día de ayer tuvimos una lluvia de fuerte intensidad que ha dejado en estos momentos, pues, esta institución con grandes aniegos. O sea, en estos momentos, pues, el personal del ejército está recogiendo todos los inservibles, porque también estamos pasando una crisis en el tema de recojo de basura, hay una plaga de moscas, proliferación de zancudos, y es por eso que se ha dispuesto que el personal del ejército colabore con las campañas de limpieza. Vamos a conversar rápidamente con el director de la institución educativa para que nos comente cómo se está realizando el trabajo y organizando el trabajo de limpieza acá en Fátima. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Roto de Ramos y soy director del Colegio Nacional de Fátima desde el día lunes 13 de febrero del presente año. Comentenos cómo se está realizando la organización de esta limpieza. Bueno, temprano estuvimos conversando con el director regional de Educación, Él se hizo presente a las 7 y media de la mañana y nos hemos coordinado con él y con el ejército peruano para que 20 efectivos estén hoy día apoyando las labores de limpieza para el buen año del inicio del año escolar. ¿Qué es lo que se está sacando de aquí? Bueno, estamos sacando maleces, estamos poniendo árboles, estamos sacando inservibles. Recuerden que la institución educativa está en proceso de construcción y acá tenemos dos años trabajando y ese sería el tercer año. Entonces, acabamos de recibir recién 15 hablas del PRONIEC y hoy día la recibimos. Entonces, hay desechos y maleza y producto de la lluvia que se han formado focos de infección. Es que hemos coordinado con el director regional de Educación para que el día de hoy quede, gracias a la campaña Interrible Cero, quede todo el colegio en las condiciones para poder el buen inicio de la escuela. Estamos sacando malezas, cosas que nos sirven, estamos priorizando focos de infección y todo. Incluso material educativo, aulas, madera y como ya lo hemos visto, pues, un poco de árboles que, bueno, ya están, no sirven, ¿no? Y puede ser reutilizable. Ahora, hay que tocar también este tema que este colegio, es el colegio Inclán específicamente, pero hace dos años se ha, pues, o sea, previsionado estas aulas prefabricadas para que alumnas del colegio Fátima, uno de los colegios emblemáticos que en este momento están en construcción, puedan estudiar en estas condiciones. Sin embargo, vemos, podemos apreciar que solamente en la lluvia de ayer hay grandes aniegos y esto, pues, conversando con el director regional de educación, él ha indicado que por lo menos hay un centenar de colegios, de instituciones educativas afectadas por el tema de las lluvias. Por lo menos hay 15 colegios en alto riesgo y se podría reprogramar las clases solo en esas instituciones educativas previa a evaluación de los ingenieros para ver si es que estas instituciones educativas están bastante deterioradas. También se van a realizar campañas de fumigación en los próximos días junto con personal del ejército porque, como ya le hemos mencionado, hay plaga de zancudos por el tema de la falta de la recolección de basura. Este es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana. Vamos a seguir recorriendo otras instituciones educativas para conocer el trabajo y la campaña Min Casero Inservibles que está realizando el sector de educación en la región de Pira. Regreso con ustedes a Estudio Central. Muy bien, gracias.